en una tierra que siempre ha sido testigo de conflictos y sangre las vastas llanuras se extendían como un manto fértil ofreciendo todo lo necesario para que las razas se disputaran su control estas praderas ricas y exuberantes eran un paraíso de recursos naturales y su abundancia incitaba al deseo de dominarlas pero un día llegaron los humanos una raza extranjera que no pertenecía a este mundo cuya existencia los nativos de Tyria conocerían a través de la guerra en aquellos tiempos antiguos el norte era una vasta extensión sin nombre gobernada por una raza imponente que ejercía su dominio con la autoridad inquebrantable esta raza de una presencia temible se alzaba como titanes en medio de un paisaje salvaje y majestuoso a pesar de su poder esta raza no había nombrado su dominio pues su existencia se definía más por la fuerza y la supervivencia que por las palabras los rugidos resonaban como truenos formando una sinfonía natural que marcaba el ritmo de un territorio salvaje hasta donde alcanzaba la vista los líderes de estas tierras impulsados por un insaciable deseo de dominación ansiaban conquistar cualquier raza que se interpusiera en su camino su llegada siempre se anunciaba con un estruendo de guerra haciendo temblar la tierra bajo su paso en este caótico paisaje donde la fuerza bruta y el desorden prevalecían una raza salvaje reinaba sin oposición sin embargo todo cambió cuando emergió una feroz jerarquía bajo el liderazgo de un individuo destinado a unificar la manada de felinos y canalizar sus instintos primordiales y salvajes este era el can ur prepárense para la batalla conquistaremos estas tierras y dejaremos que el rugido de nuestra victoria estremezca el mismo cielo se avecina la guerra que el espíritu salvaje nos guíe y que nuestros enemigos tiemblen este será el reino del can ur en estos tiempos antiguos bajo único estandarte se volverían invencibles ampliando su territorio más allá de las tierras originales del norte y conquistando el oeste y el sur se dice que su influencia se extendía hasta las cumbres de las montañas picos calofriantes y a través de las majestuosas montañas cresta fulgurante sus legiones de guerra unidas en una fuerza imparable sometían y arrasaban a cualquier raza que se atreviera a desafiar su dominio la sola idea de oponerse equivalía a desencadenar su propia destrucción que hay de los graul los graul son una amenaza insignificante tienen números pero no tienen la fuerza necesaria los graul pueden resistir pero nada detendrá nuestra marcha algunos de los graul valientes en su resistencia defendieron su tierra solo para caer y convertirse en esclavos de los char incluso razas tan resistentes como los enanos fueron desplazados ante la llegada de esta feroz estirpe felina los enanos son astutos pero nada detendrá nuestra marcha los graul los enanos ninguna raza puede escapar a nuestro dominio no sabrán que los golpeó hasta que sea demasiado tarde unos años después al sur de los territorios felinos se empezaron a forjar los cimientos de lo que la gente llamaría or por muchas generaciones los humanos al llegar el continente erigieron la ciudad de los dioses transformando la tierra en un paraíso no obstante algunos liderados por doric decidieron aventurarse en busca de tierras aún más ricas para su gente los char acostumbrados a ser los dueños de esas tierras pronto sentirían el estruendo del conflicto el aviso de una tormenta que amenazaba con echarlos de vuelta a sus hogares originales los char con rugidos que resonaban como truenos se preparaban para el choque inminente en su vocabulario la palabra sumisión no existía la tierra misma parecía ceder ante su imponente presencia mientras tanto los humanos contaban una historia distinta una narrativa de conquista y gloria desde las lejanas llanuras los estandartes humanos sondeaban presagiando una batalla el choque de dos imperios se avecinaba y la tierra temblaba ante la inminente confrontación marcada por el sonido de espadas y rugidos de guerra ¿ha sentido eso? la tierra tiembla bajo nuestros pies algo se avecina desde el sur mira allá en el horizonte son estandartes se acercan como una plaga de insectos no permitiremos que eso suceda por supuesto que no no comprenden la verdadera fuerza de los char defenderemos nuestras tierras con garras y colmillos que esta raza sienta la furia de los char estas tierras nos pertenecen al amanecer los estandartes humanos ondeaban bajo un cielo encendido anunciando la llegada de doric y un pueblo que ansiaba quedarse con ese territorio frente a ellos los char liderados por el can u se alzaban con una fuerza indomable sus rugidos reverberando con amenaza el campo de batalla era caos donde las lanzas humanas brillaban como estrellas fugaces al chocar con los felinos las espadas resonaban en choques y mientras los humanos avanzaban los char retrocedían sin rendirse firmes en su dominio el cielo como testigo indiferente veía como la sangre y la tierra se mezclaban mientras los gritos de guerra y los rugidos char llenaban el aire los campos de batalla eran los escenarios donde la valentía humana chocaba con la ferocidad char cada espada en el combate escribiendo una nueva página en la historia de superados en número y estrategia los char se retiraron lentamente los estandartes humanos ondeaban victoriosos marcando el ascenso de un nuevo reino humano mientras los rugidos char se desvanecian en la distancia la tierra marcada por la feroz confrontación llevaría sus cicatrices por generaciones con esta victoria doric se convirtió en el primer rey de ascalon soldados hoy hemos demostrado nuestra valentía y determinación la sangre derramada en esta tierra ha sellado nuestra victoria hemos luchado con honor mi rey los char no pudieron resistir nuestra fuerza no queremos que estas tierras lleven sólo cicatrices sino que florezcan con la promesa de un futuro próspero por el reino de ascalon por ascalon por nuestro rey hace 100 años el reino vivía en calma aunque surgían pequeños conflictos entre los tres reinos humanos pero cuando el dios abadon otorgó magia a los humanos la naturaleza humana provocó conflictos entre ellos para evitar el caos el rey doric viajó desde ascalon hasta la ciudad de los dioses allí se postró ante la diosa duaina suplicándole que retirara la magia pues en lugar de una bendición se había convertido en un arma que sólo trae destrucción a los humanos la diosa duaina con una mirada serena escuchó al rey entre columnas divinas y la danza de la magia contempló la realidad del regalo de abadon enfrentando la difícil decisión entre la bendición y una maldición oh diosa duaina he venido en búsqueda de tu sabiduría y compasión la magia otorgada por el dios abadon ha desatado conflictos y destrucción entre los humanos te suplico retira este don que se ha convertido en una maldición para mi pueblo rey doric hijo de ascalon tus palabras resuenan en los rincones divinos la magia que se les ha otorgado es una bendición diosa duaina la magia que debería haber sido una bendición se ha vuelto en un arma en manos equivocadas el caos se propaga y la esencia misma de la humanidad se ve amenazada la magia es un regalo complejo una dualidad que puede dar vida o causar destrucción la balanza entre bendición y maldición es frágil y mi corazón se entristece al ver el sufrimiento que ha surgido te lo ruego diosa que encuentres el equilibrio que la magia no sea una maldición para mi pueblo sin una fuerza que guíe hacia la paz y la armonía entiendo quitaremos la magia y que este nuevo camino conduzca al bienestar de tu pueblo agradezco tu benevolencia diosa duaina que tus decisiones guíen a la humanidad hacia un futuro lleno de luz y esperanza que así sea rey doric la magia otorgada fue sellada en la hematites y depositada en el volcán de la boca de abadón desatando una guerra divina lejos de or tras la guerra los dioses abandonaron el mundo en lo que sería llamado el éxodo de los dioses pero esta historia tendrá que ser contada en otro momento los reinos humanos prosperaron con gremios poderosos que regulaban la tierra más allá de los reyes y sus leyes pero un día la oscuridad se alzó del volcán de la boca de abano donde los dioses habían dejado un problema latente una erupción lanzó la hematites ardiente al cielo como meteoritos rojos presagiando tiempos difíciles para los humanos estas piedras mágicas se convirtieron en el centro de la discordia y el inicio de la primera guerra de clanes brillando con codicia desataron conflictos entre los clanes de krita y ascalon las llanuras de ascalon una vez gloriosas se convirtieron en un campo de batalla de sangre y ambición donde las espadas chocaban y la guerra no sólo se libraba en el campo sino en el alma misma de los clanes soldados de ascalon las hematites han caído desde el cielo y con ellas la oportunidad de asegurar nuestro dominio en tierra debemos asegurarnos de tener el control absoluto sobre ellas no subestimemos a los clanes de krita están listos para luchar por el mismo poder prepárense escuchadme guerreros de krita el dominio de las hematites nos otorgará el control sobre toda la región seremos invencibles no permitiremos que ascalon se apodere del poder de la hematites la victoria es la única opción la batalla por la hematites ha comenzado la victoria será nuestra honor y gloria comandante lucharemos para asegurar las hematites para ascalon por krita estas gemas son nuestra oportunidad para cambiar el curso de la historia no retrocederemos ante la primera guerra de clanes se extendió por años no se sabe en qué momento terminó la primera guerra ni quién fue el vencedor dejando a las naciones sin suficiente poder para dominar completamente con el tiempo la riqueza de cada nación decayó marcando el inicio de una segunda guerra aún más prolongada krita y ascalon quedaron atrapadas en un ciclo destructivo luchando por la magia de la hematites los registros de aquellos que vivieron y pudieron ver esa época violenta marcaron el fin de la segunda guerra en la cual ascalon había logrado salir victoriosa a pesar de la victoria ascalon enfrentó la amenaza persistente de los char del norte en el año 898 después del éxodo se comenzó la construcción de la gran muralla del norte que se extendía desde las llanuras hasta las montañas cresta fulgurante en las llanuras antes escenario de batallas resonaban martillos y sierras cada piedra colocada como un desafío a los char la muralla creció en altura elevando la confianza de la población aunque algunas ciudades fuera de las murallas cayeron ante los char el resto prosperó en la seguridad de la fortaleza y calles llenas de vida se convirtieron en la nueva imagen de ascalon donde animadas conversaciones y risas resonaban entre las estrechas callejuelas empedradas bienvenidos a la nueva ascalon les garantizo que encontrarán todo lo que están buscando joyas joyas únicas y resplandecientes cada pieza cuenta una historia buscan algo especial para su ser querido aromas exquisitos para deleitar vuestros sentidos les gustaría añadir un toque de especias a sus comidas las mejores pieles y cueros y resistentes y elegantes perfectos para confeccionar armaduras y prendas de moda mamá papá quiero unos dulces miren ese puesto colorido claro vayamos a comprar dulces para alegrar el día prueben los sabores de la nueva era de ascalon los vendedores callejeros anunciaban sus productos con entusiasmo y la gran muralla del norte imponente y formidable no sólo representaba una defensa física era un recordatorio constante de la aparente estabilidad ante la amenaza que acechaba desde el norte sin embargo las disputas entre ascalon y grita persistían mientras or neutral lejos de los problemas de esas naciones evitaba el conflicto fue hasta que los clanes en guerra llevaron el conflicto hasta hará or no pudo permanecer al margen y se unió a la tercera guerra de clanes en esta nueva guerra más violenta y prolongada duró 57 años con ascalon y grita en un sangriento conflicto las ciudades como rin y kylo se convirtieron en campos de batalla pero este fue un escenario de traiciones y conflictos en que la familia real de ascalon encontró su trágico destino llevando a la caída de la familia real en un baño de sangre tras los asesinatos de la familia real de ascalon el próximo heredero aparentemente sería el príncipe barradin adelbert presumiblemente descendiente del rey doric y nacido de humildes raíces emergió como el campeón de ascalon su resistencia y liderazgo inspiraron a su pueblo para llevarlo a su coronación como rey en un giro sorprendente que desafió las expectativas y las líneas de sucesión establecidas barradin el monarca previamente destinado a ocupar el trono aceptó dignamente el cambio cediendo ante la voluntad del pueblo y demostrando humildad para honrar los deseos de su gente han pasado tiempos oscuros para áscalo pero ahora tenemos un líder fuerte y valiente en adelbert es cierto el príncipe barradin demostró verdadera humildad al aceptar la elección del pueblo y ceder el trono a adelbert hemos visto como adelbert enfrentó a los clanes de or y grita con valentía ahora bajo su liderazgo lucharemos contra la amenaza persistente de los char recordemos la familia real que perdimos en la última guerra barradin ha demostrado un noble gesto aceptando la elección del pueblo hagamos de adelbert nuestro reino que su valentía y liderazgo nos guíe hacia un futuro más luminoso príncipe barradin gracias por tu humildad y respeto por la voluntad del pueblo tu gesto honra a la familia real acepto la elección del pueblo con gratitud adelbert lleva la corona con honor y guía a ascalón hacia la prosperidad y la paz agradezco la confianza que han depositado en mí juntos enfrentaremos los desafíos que nos aguardan restauraremos la grandeza de ascalón por ascalón por nuestro rey adelbert barradin tuvo una hija ley de altea y el rey adelbert tuvo al príncipe rurik destinados a casarse para unir y fortalecer los dos linajes adelbert había comenzado su reinado como uno de los monarcas más venerados en la historia de la ciudad amurallada sin embargo hacia el final de su mandato su liderazgo tomó un giro oscuro obsesionado con la guerra contra los char invasores y envuelto en la intriga en los conflictos de crita y or su cordura se desmoronó lentamente en el año 1070 después del éxodo el destino pareció ser protegido por manos divinas con una crueldad sin igual cuando el reino parecía estar destinado a prosperar un presagio ominoso se dibujó en el horizonte el aire se tornó denso con un penetrante olor a metal infiltrándose en cada rincón de la ciudad amurallada el cielo antes azul y claro adquirió una tonalidad melancólica como si la misma naturaleza presagiara el cambio desde las sombras del horizonte centenares de figuras felinas emergieron anunciando un nuevo y oscuro desafío señor algo no está bien el aire está cargado y ese olor a metal no es un buen augurio capitán mire allá en el horizonte se está acercando qué significa esto preparen las defensas hagan sonar las campanas tenemos que movilizarnos moviliza a la guardia y a los ciudadanos hacia los refugios las figuras se multiplican capitán haremos frente a cualquier amenaza que se presente mantengan la calma y prepáense para la defensa que los dioses nos protejan todos a sus posiciones la defensa de ascalon comienza ahora por ascalon bajo el brazo luminoso del sol sus pelajes brillaban como metales pulidos reflejando destellos de luz dorada que parecían flotar en el aire cálido sus ojos intensos y ardientes estaban fijos en el horizonte de ascalon inamovibles como dos estrellas cargadas de una furia interminable la atención densa y tangible se cernía sobre ascalon como si el mismo aire susurrara secretos de un cataclismo inminente era la devastación toughen 1 2 2 3 2 2 3 4 3 2 4 5